Marta de Montero Revisorio López-Pasar Miren, nadie decide estudiar física motivado por palancas, poleas, planos inclinados sobre los que deslizan cubos, resortes. O sea, solo personas con la forma fina de decirlo, un profundo apego al aburrimiento o, no sé, problemas mentales, podría dedicar su vida a ese tipo de cosas tan tortuosas con las que a uno lo torturan en el colegio, en los primeros años de la universidad. De hecho, creo que uno se acerca a la ciencia en general, pero en particular a la física, por inquietudes de otra índole, otro tipo de preguntas, acaso más fundamentales. De esas que son mucho más fáciles de formular, pero mucho más complicadas de responder. De hecho, son preguntas que remedan las que uno tenía cuando era chico. Que son básicas, ingenuas, desinteresadas, pero también difíciles e importantes. Preguntas tales como, ¿qué es la materia? En el sentido de cuál es el último constituyente de la materia. O, por ejemplo, ¿qué hay adentro de un átomo? ¿Y qué hay adentro de lo que hay adentro de un átomo, si hubiere algo? ¿Qué es la luz? ¿Cómo la luz se propaga en el espacio? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué hay en el espacio, por ejemplo? ¿Qué hay en el centro de una galaxia? ¿Y qué otro tipo de objetos extraños hay en el universo? Y es de eso de lo que quiero hablarles hoy. Quiero hablarles de los que son los objetos más extraños que hay en el universo. Y en particular cómo estos deforman las nociones de espacio, tiempo, materia, luz. En torno a ellos, al menos. Los objetos más extraños que hay en el universo son los agujeros negros. Los agujeros negros son objetos estelares, que acaso fueron estrellas alguna vez. Pero que tienen la notable peculiaridad de generar un campo gravitatorio tan intenso, que por un lado este campo gravitatorio los hace invisibles, de ahí el nombre. Y por otro lado, hace que el tiempo de sus inmediaciones llegue a detenerse. Literalmente hablando, el tiempo cerca de los agujeros negros se detiene. Y esto se debe a que los agujeros negros son objetos estelares, pero que tienen una inmensa cantidad de masa concentrada en una región pequeña del espacio. Lo que equivale a decir que son muy densos. Por ejemplo, los agujeros negros que tienen el triple de la masa de nuestro Sol, tienen toda esa materia concentrada en un radio de 10 kilómetros. Que a escalas astrofísicas es nada. Imagínense el triple de la masa de nuestro Sol concentrada en una bola del tamaño de la distancia de acá a Ramos Mejía. Entonces, hasta acá esto puede ser curioso, puede ser interesante para algunos, para otros no. Nadie tiene un orgasmo intelectual por decir que algo puede ser tan denso. Hasta que uno advierte que la teoría de la relatividad predice que un objeto que tuviera tanta masa concentrada en una región pequeña del espacio, debido a esa masa, esa concentración de masa, esa densidad, generaría un campo gravitatorio en su superficie tan intenso que ni siquiera la luz podría escapar de su interior. O sea, la luz gravita, pesa y queda atrapada debido al campo gravitatorio de este objeto. Entonces, claro, desde afuera este objeto se vería completamente negro porque la luz no puede dejarlo. La luz queda atrapada en él. Pero esto es mucho más sorprendente cuando uno advierte que la teoría de la relatividad también nos dice que nada puede ir más rápido que la luz. Entonces, si la luz no puede escapar de su interior, nada puede hacerlo. Ningún tipo de substancia, ningún tipo de información, de radiación, de emisión, absolutamente nada de lo que ocurre ahí adentro, si es que ocurre algo, puede afectar a lo que ocurre afuera. El interior de un agujero negro queda así desconectado causalmente de lo que pasa afuera. O sea, que no es inexacto decir que el espacio, que es el escenario en el cual ocurren todos los fenómenos físicos que nosotros experimentamos, vemos, observamos, hacemos, se acaba en la superficie de los agujeros negros. Se recorta ahí, como si fueran estos huecos en el universo. Ahora, mucho más interesante es entender cómo el tiempo se deforma en las inmediaciones de los agujeros negros y no solamente el espacio. O sea, también el tiempo se deforma de manera curiosa y la teoría de la relatividad también es la teoría que nos dice que el tiempo transcurre más lento en las regiones del espacio donde el campo gravitatorio es más intenso. Y en los agujeros negros es tan intenso el campo gravitatorio que el tiempo llega a detenerse en su superficie. Si uno pudiese poner un reloj en la superficie de un agujero negro, el reloj se detendría por completo. No porque se estropeara, sino porque literalmente el tiempo ahí no transcurre. El tiempo ahí no transcurre es una frase que, como mínimo, confronta contra nuestro sentido común. Desafía una intuición al nivel de que requiere al menos una explicación adicional. Y para eso ideé un experimento imaginario, un experimento que pueden realizar en sus casas. Se necesita solo una nave espacial, un agujero negro y un hermano menor. J es de Juan. Juan es mi hermano menor, el único que tengo. Y G soy yo. Bueno, el experimento que le propongo a Juan es el siguiente. Le digo, mira Juan, necesito a ver si puedo entender qué es esto de que el tiempo se detiene en los agujeros negros a experimentar de esta forma. Entonces propongo lo siguiente. Yo me quedo en órbita del agujero negro y vos te dejas caer. Y vamos viendo si cotejamos tu realidad y la mía, nuestras experiencias, y luego vemos si me ayudas a explicarle a la gente cómo es esto, que el tiempo pasa más lento. Juan, al principio, se ve medio reticente. Argulle que él es ingeniero y que sabe tecnología espacial. Entonces mejor él se queda en la nave. Yo soy físico. Bueno. La cuestión es que lo convenzo con un pequeño empujón. Y Juan se cae el agujero negro, pero no sin antes llevar estos tres elementos con él. Una linterna, porque es negro eso, y estamos en el espacio, si no nos vemos para poder vernos. Un reloj para medir el tiempo y un bloc de notas, para notar lo que le pasa, a modo de bitácora de caída. Y yo también llevo esto conmigo en la nave. Y entonces hacemos el experimento y Juan comienza a caer al agujero negro. Y lo que observamos es lo siguiente, al menos lo que observo yo, es que veo que Juan deja la nave y en los primeros minutos él se va acercando, pasan las horas y se va acercando. Y luego empiezo a notar que conforme él se acerca al agujero negro, su reloj empieza a trazar, su reloj va cada vez más lento. Y noto también que su linterna se vuelve cada vez más roja. La luz de su linterna se vuelve cada vez más roja. Cosa que entiendo porque el color es la forma en que la luz tiene para manifestar el paso del tiempo. La luz es una onda y dependiendo de cuán rápido vibra esa onda, su color es más rojo si vibra lento, más rápido significa que la luz es azul. Así que es consistente que su reloj vaya más lento y que su linterna sea roja. Entiendo así que no es que el reloj se esté estropeando, sino que literalmente el tiempo para él pasa más lento. Cosa que corroboro con el paso del tiempo porque veo que efectivamente él va envejeciendo lentamente. Pasan los años y yo habré muerto antes que Juan haya entrado al agujero negro. Cada vez está más cerca, más cerca, pero no termina de entrar. En cambio, la realidad de Juan es completamente distinta. Juan reporta una realidad distinta. Él está cayendo, ve a Gastón en la nave, ve que el reloj de Gastón adelanta cada vez más, su linterna se vuelve cada vez más azul, y su reloj anda bien, y él reporta a las 4 de la tarde haber entrado al agujero negro. Esto no deja de ser contraintuitivo, porque la naturaleza es contraintuitiva. Pero la pregunta que queda es si estos objetos existen en la naturaleza. Uno puede decir, ok, estas contraintuiciones, estas elucubraciones teóricas basadas en la teoría de la relatividad pueden ser sorprendentes, pero no son más que eso, hasta que uno responde a la pregunta ¿Existen los agujeros negros en el universo? Y bueno, la respuesta parece ser que sí, en los últimos 40 años, pero en los últimos 20 años, con el advenimiento de nueva tecnología, los astrónomos han recopilado un montón de evidencia acerca de la existencia de los agujeros negros, que son muy difíciles de ver, porque son negros. Entonces uno tiene que inferir su existencia a partir de cómo la materia se comporta en sus inmediaciones. Por ejemplo, si yo veo un gran torbellino en torno a la nada, concluyo que no es que haya nada ahí, sino algo que no veo, y que en realidad está generando campo gravitatorio. Pero hay una evidencia, hay muchísimas interesantes, pero hay una de las que quiero contarles, que es una observación acerca de nuestra propia galaxia. Astrónomos del Observatorio Europeo, hace no muchos años, se dedicaron a observar el centro de nuestra galaxia, tomarles fotos durante 16 años, y luego hacer una película en cámara rápida, que es la que les voy a mostrar. Este es el centro de nuestra galaxia. Ahora se va a ampliar y lo van a ver con cuidado. Este es el movimiento de estrellas en el centro de nuestra Vía Láctea por 16 años. Y lo que uno observa es lo siguiente. El centro de la galaxia queda en la constelación de Sagitario, viste, desde acá. Vean esa estrella. No queda ninguna duda de que en el centro de nuestra galaxia existe un gigante agujero negro, cuya masa podemos inferir a partir de la velocidad que toma esta estrella. Que es un gigante que no vemos, cuya masa es de 4 millones de masas solares, y que está ahí, expectante, cada tanto se come una estrella, y hace alguna fulguración de rayos X, pero está ahí. Los agujeros negros están ahí. Es difícil explicar la sensación que uno siente. Yo, que pertenezco a ese subconjunto de físicos que trabajan en un pizarrón haciendo cálculos teóricos acerca de estos objetos, cuando le golpea la puerta a un astrónomo amigo y le muestra películas. Estos objetos están ahí, en el centro de nuestra galaxia en particular, y también en otras. Me encantaría poder estar vivo el día que los astrónomos también midieran, no solamente tomaran películas de esto, sino también pudieran midir la temperatura de un agujero negro. Los agujeros negros tienen temperatura, según fue predicho por Stephen Hawking en la década del 70, pero nunca fue observado. Y muchos de nosotros nos dedicamos a estudiar las propiedades térmicas de los agujeros negros en forma teórica, en particular su temperatura. Sería genial para mí, al menos, y para muchos colegas, si los astrónomos eventualmente pudiesen medir en algún momento la temperatura de los agujeros negros. Por lo pronto lo que podemos decir, y que no es poco, es que los agujeros negros existen y están ahí, tanto en nuestra galaxia como en las lejanas, pero en particular en nuestra propia vida láctea. En el centro hay un gigante agujero negro de 4 millones de masas solares. Decimos que los agujeros negros están cerca, lo suficientemente cerca como para que los observemos, y lo suficientemente lejos como para que no tengamos que preocuparnos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.